La voy a apagar. Aquí es Bayona, ¿no? El parador. Sí, señor. Ese mismo. Y esas son las estelas. Y la derecha, el piquito, es Monteferro. ¿Cuál? ¿El piquito? No, el piquito de la derecha, ahí en Pajón, ese es Monteferro, ¿no? Sí, el principio de Monteferro. Esa es la loma del zorro. Esa es la loma del zorro, vale. Ahí está aquella casera. Se baja por ahí por el medio, por esas piedras. ¡Ah, no, ya! ¡Qué cabrón! Y allí está el galillé. O sea, este es el galillé. Vale. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Vaya paisaje. Era bueno. Chorrada esta. Y... Bueno, aquí estamos, en tierras gallegas con el fajarabullo banque. Pues nada, que estamos comiendo porque hemos subido ya y ahora tenemos que bajar. Ya, hay que dejarla correr un poco, para no atascarse. No, es mejor que frenes, que dejes correr delante. Es por ahí. No, no. ¡Ah! ¡Qué susto me estaba dando! ¿Eh? Yo lo que pensé que era por ahí, digo, pero ¿estamos locos o qué? Sí, sí, sí. Y estoy diciendo, no, hay que dejarla correr la bici. Y digo, pues no, la vamos a dejar volar. Siempre dejamos tres metros, vale, o cuatro. Y cualquier línea vale, cualquier línea vale. No hay una línea sola. Sí, es un par diálogo amacuero. O cuatro, por Uno, ahora vamos a ver. Un chaud ramo, un dastrago, un ag Register. Tú cuando estás en a ver tres metros, conund Canvas, por cuatro. Estamos abatizando ninguno de las instalaciones en la ropa de Desde Wrocławka. Tú es que es un símbolo aquí, que es el frigor Chickasha? Tú vas a realizar el dastraga ¡Qué buena! ¡Ostia el pedal ahí! ¡Hala, no se me moví! ¡Hala, no se me moví! bueno, se veis que es una blanda es importante bueno, aparcamiento que he hecho ay mierda que mal soltó la cala vamos equipo dale chicos cuidar un poco ahí escalón escalón ahí, cuidado es que vamos parados, no podemos ir así no podemos no, así no arranco ya, lo siento pasa si, es que hemos parado ahí ya la hemos cagado porque me estorbaron la culpa fue del delante ¿dónde está la dificultad aquí exactamente? rápido, oye madre que miedo me da rápido y tírale Javi, tírale más rápido Mario más rápido pero habría que verlo, ¿no? antes de darle sí, es nada es esto, un cortadito aquí Javi Javi voy a mirarlo nada, sí que se puede hacer pero hay que conocerlo sueltas ahí arriba y ya está vale, suéltala, déjala, déjala hay mucho aquí parece que hay un salto, ¿no? no, a ver aquí rápido otro saltillo ahí no sabíamos ya hay otro anda ya rueda aquí hay que poner los antinieblas ir a por los antinieblas aquí no se ve salto, tírale un poco voy a dejar un poco de espacio no veo ¿saltó? ¿saltó no? vale chato ¿y esto qué es? uy, 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 uy he parado y mal pero mal uy, uy, uy se me ha librado de mi lado encima de escalado uy, uy, uy salto salto tírale, tírale de manillar me ha quedado corto ahí poco uy viste aquel que salta pero casi al vacío pero no es muy rápido de repente hostia, ¿dónde está el suelo? arriba que equivocé me he durar veces el último era de tirarle bien de mano, ¿eh? ¿sí? hostia, pues yo me he quedado muy espacio y casi ha pagado está guapa, está guapa está guapa se rueda joder, aquí el cambio y los pedales, ¿eh? ostras, ostras no sé cómo he pasado sin rozarlos se rueda, erra no sé qué dicen ahí no digo cuidado aquí con el tronco no le dices al retras no le dices al retras jajaja 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 jaja No veo nada, tío, pero vosotros veis. Sacad los pies. ¡Ponerlas largas! ¡Hostia! ¡Hostia, hay una tubería! ¡Me cago en! ¡Es verdad! ¡Hostia! Mejor por el puente, ¿no?, que para eso está. Es que escucha, te la ha movido y te ha metido el cambio para dentro. Espera, no tiréis de nada. Tienes esto así, tiene que estar más para acá. ¿El cambio? El final es que hace el tope. Se ha metido dentro. Estaba roto, estaba roto. ¿Eso ya estaba? Sí, sí. Tienen la vaina, ¿no? Eso también está mal. Sí, de falta. Pues otro que sabe. De falta el que hace. Mira, se ha estado roto. Se cae un poquito. Sí. ¡Sí! ¡Hostia! Se ha ido ahí, ¿eh? Resbala. Se ha ido ahí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Arrazarza! 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 ¡Ey! ¡Curva! ¡Ah! ¡Ya! ¡Y a la tarde tenemos que jugar! ¡No veo! ¡Madrid! cabeza papel o tijeras ¡Joder! Toma, otra Espera, Colo Que llevas aquí Casi me voy Casi me voy Me voy adelante ahí un poco ¡Diagrosco! ¡Palo! ¡Ojo curva! ¡Que chulo este tubo! Cuidado, fue más peligrosa Te has dado ¿Con la piedra? Dale, espero que por ellos ya Cuidado, que aquí hay un... Hustias que he visto ¡Hustia tú! ¡Vamos! que buena no me ha caído un poco de escapatoria se baja bien y ahora otro tubo de estos Cuidado con la salida Curva cerrada Que chulo Cuidado con la curva Cuidado con la curva Salud A modo que con el debería te da un pa' allá Oye, ese semiperáltic curva ese Ya has entrado ahí como un rayo El que se me ha ido delante No sé, porque ha empezado a salir hojas y troncos He sacado el pie a tiempo Me ha dado tiempo a sacar el pepe y no caerme Le he hecho, me he subido así Pero es acojonante este tramo Una pasada Todo verde, por arriba y por abajo Sí, sí, digo, estamos en Tailandia Me ha encantado esta bajada A mí también me ha gustado mucho Súper disfrutona, súper rápida Una pasada Y bonita, bonita Sí, muy bonita Todo verde, verde, verde Sí, 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 sí